Después de un largo proceso de evaluación, la Superintendencia de Sociedades ordenó la apertura del trámite de liquidación judicial sobre Friogán, al culminar el tiempo para un acuerdo con los acreedores a quienes se les adeudan 67 mil millones de pesos. El agente promotor rechazó las propuestas y en audiencia pública se ratificó la liquidación. Al establecer que no se había logrado un acuerdo de reorganización empresarial conforme a la ley 1116, se iniciará el inventario de los activos de la empresa, se decretó el embargo y secuestro de los bienes de Friogán. Los contratos continúan siempre y cuando sean necesarios para el desarrollo de sus actividades comerciales, mientras se decide la venta de los activos. Los deudores solo podrán pagar sus deudas al agente liquidador.